Muy bien, exploradores. Una vez que ya pasamos nuestra asistencia, ya supe quién ha venido el día de hoy. Miss Lady les quiere mandar un besito y un abrazo a cada uno de ustedes que sigan llenitos de mucha salud. Ahora vamos a hacer un hermoso jueguito. ¿Quieren jugar? Las cintas. ¡Sí! Muy bien, muy bien. A ver, a ver, exploradores, les voy a mostrar una letra que ya la conocen, que ya la hemos trabajado. A ver, quedo con mi amigo Matías, ¿ya? A ver, amigo Matías, atento a lo que te voy a mostrar, Matías. ¿Qué letra será esta que te voy a mostrar, corazón? A ver. Espérate, va a dar vuelta, va a dar vuelta, va a dar vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¡No! Muy bien. Ah, es la vocal A. Y cuando nosotros mencionemos a esta vocal, tenemos que abrir muy bien nuestra boquita. A ver, quiero escuchar a todos decir A, grande la boca. Ah, bien, ah, ¿estamos ahí, mi amor? Ah, muy bien, Rodrigo. ¡Calete! ¡Ah, excelente esa boca! ¡Ah, y ande bien, muy bien! ¡Ah! ¡Que se escuche! ¡Ah! Muy bien, recuerden que cuando yo vea esta vocal, mi boquita se va a abrir. ¡Ah! Pero, ustedes ya la aprendieron a escribir, ¿cierto? Pero, les cuento algo. Ustedes no saben qué objetos hay de ese... Que empieza con esta vocal. A ver. Yo voy a ir en busca de algunos objetos. Estoy con mi amigo Matías, ¿ya? A ver, Matías. Mamá por ahí ha pegado algunas cositas por ahí. Vas a alzar una cosita. A ver, vamos a alzar algo que más te ha gustado de las imágenes, corazón. A ver, una sola imagen. A ver, muéstrame. ¡No, boca! Tienes que mirar qué objeto. A ver, muéstrame. Uy, no lo veo por el fondo, por el fondo, ceñito. Sí, ahorita lo voy a sacar. Matías quiere estar con fondo. Ya. Sí, porque no lo veo. Luego coloca su fondo, ¿ya, mi amor? ¡Ay! ¿Qué es eso, Matías? A ver, cuéntame, ¿qué es eso? ¡Un árbol! Escuchen, miren bien mi boca. Árbol. ¿Con qué vocal empezará árbol? ¡No, no, no! ¡Ah, muy bien, corazón! Porque mi boquita se está abriendo. Miren. Árbol. Entonces, cuando yo vea un árbol, voy a decir, Miss Lady, árbol empieza con la vocal A. ¿De acuerdo? A ver, voy a ver qué otras imágenes hay por ahí. Ahora me voy con mi amiga Camila Victoria. ¿Activamos tu audio, mi amor? A ver, enséñame cualquier imagen que te haya gustado, mi amor. ¿Alguien viste un iglú, creo? ¡Ay! ¡Unicornio! Camila Victoria, si yo digo unicornio, ¿empezará con la vocal A? No, con la U. ¡Y en el corazón, Miss! No, porque cuando yo mencione la vocal A, mi boca se va a abrir. ¡Ah! Y entonces yo no dije A. Yo dije unicornio. Entonces, no. Lo colocamos a un costado, corazón, porque esa no empieza con nuestra vocal A. La colocamos a un costadito, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! A ver, ¿con quién más voy? A ver, ¿quién me quiere mostrar una imagen? ¿Mi amigo Rodrigo? Le activamos a mi amigo Rodrigo el audio. A ver, Rodrigo, cuéntame, ¿qué tienes ahí? A ver, ¿qué es? ¡Obeja! A ver, ¡abeja! ¡A-beja! ¿Con qué vocal empieza? ¡Hola! ¡Muy bien, Rodrigo! Con la vocal A, porque mi boca se abre grande. ¡A-beja! ¡Excelente, exploradores! Ahora me voy con mi amiga mía. A ver, mía, por ahí veo muchos objetos en tu pared, corazón. ¿Cuál vas a coger? A ver, ¿cuál vas a coger? ¿Ya? ¡Muy bien! Activamos tu audio, mía, para poder escucharte. A ver, mía, cuéntame, ¿qué es eso? Una abeja. Pero tengo que decirlo así, mira. A-beja. ¿Cómo se llama? A-beja. A-beja. ¡Muy bien! ¿Con qué vocal empezará, mía? ¡Hola! ¡Muy bien! Muy bien, excelente. Mamitas, vamos a coger un papelógrafo y vamos a separar un cuadro donde vamos a colocar las imágenes que empiezan con la vocal A y al otro costado las que no empiezan con la vocal A. ¿De acuerdo? Pues mientras vamos jugando con cada pequeño. ¡Muy bien, mía! A ver, ahora me voy con mi amigo Zahir, que también está listo. ¿Aquí es tu audio, amigo Zahir? Ya luego me voy con Decla. A ver, Zahir, cuéntame, ¿qué has escogido, corazón? Ya, me escoge Lolita. Ya, a ver, vamos a ver, ¿qué va a escoger, mi amigo? A ver, mi amor, ¿qué es? Un árbol. Un árbol. ¿Con qué vocal empezarás a ir? Con la A. Muy bien, con la A, porque mi boca se abre grande. Árbol. Excelente. Ahora sí me voy con mi amigo Decla. Con los pequeños que ya trabajé, por favor, separamos las imágenes que empiezan con A y las imágenes que no empiezan con A. ¿De acuerdo? Una consulta. ¿Está bien? Eso se llama iglú. Ya, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí me voy con mi amigo Decla. Decla, ¿qué has escogido? ¿Qué es eso? Un avión. Ah, avión. ¿Con qué vocal empezará? A. Muy bien. A ver, abre bien tu boca. A. A. Excelente, corazones. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Araña. Araña. Muy bien, Decla. Elefante. Mi amor, ya. A ver, Decla. Elefante empezará con la vocal A. Elefante. No. No. Muy bien, corazón. No empieza con la vocal A. Entonces lo vamos a colocar en el otro cuadrito, donde no pertenece. ¿De acuerdo? Pertenece. Muy bien. Muy bien, corazón. Ahora sí me voy con otro pequeño, porque todos quieren trabajar, ¿de acuerdo? A ver, me voy con mi amiga Luana. A ver, Luanita. Mis, disculpe que la interrumpan. Dígame, señorita. Las imágenes, mis, las pegamos aparte. Sí, ellas van a separar las imágenes que empiezo con A en un cuadrado y las otras en otro cuadrado. Ya, ya lo hizo, pero en la mesa o en la mesa? Dale. Ahora no vamos a darles. Un papelógrafo. Que lo tengo preparado en un cuadradito, ¿ya? Muy bien, ahora sí sigo con mi amiga Luana. A ver, Luana, muéstrame alguna imagen que tienes por ahí, a ver. No las escondes. Cualquiera, mi amor, cualquiera que te guste a ti, cualquiera. ¿Cuánto? Obeja. ¡Abeja! Corazón, abeja, ¿con qué vocal empieza? ¡Ah! Muy bien, con la A. Con la A. A ver, por ahí he visto un unicornio, Luana. A ver, ¿puede sacar el unicornio? Luana, unicornio. ¿Empezará con A? No. Muy bien, no, mis, porque cuando yo mencione la vocal A, mi boca se va a abrir. ¡Ah! ¿De acuerdo? Muy bien, Luanita, excelente. A ver, ahora me voy con mi amigo Ian David. Amigo Ian David tiene muchas cosas también ahí detrás de él. A ver, Ian David, vas a escoger una imagen que más te guste, corazón. Corre, corre, corre. Bonito, bonito. ¿Qué va a escoger, mi amigo? Vamos a ver qué va a escoger. Lo jala, lo jala, lo jala. Muy bien, Camila Victoria. Así, de esa forma. En un papelote vas a colocar las imágenes que empiezan con la vocal A y en la otra novia, mi amor. Agarrate. Muy bien. ¿Qué es eso, Ian David? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ian, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? David, ¿cómo se llama? Una abeja. Muy bien. ¡A la abeja! ¿Con qué vocal empezará la abeja, Ian David? Muy bien. Ah, mi boca grande. A ver, Ian David, ¿tu boca grande? Está grande. Muy bien, corazón. Muy bien. Ahora sí, vamos a separar todos los objetos, ¿ya? A ver, ahora me voy con mi amigo Alejandro. Hola, mi hija. Hola, mi hija. Hola, mi hija. A ver, vamos a mostrar. Muéstrame alguna imagen que hayas visto por ahí que te haya gustado. A ver. Una imagen. La imagen, la imagen que hemos colgado. La imagen que hemos colgado es. Saca cualquiera que te guste de las imágenes que están pegadas. Cualquiera, mi amor. Cualquiera que te guste. Este. Este te gusta. A ver, enséñala a mí. A ver, a ver. Dice que me gusta. A ver, ¿qué es, corazón? A ver, también con la de esta A de amor. ¿Cómo? Dice algo también de Dios. Amor. Amor. Excelente. Ah, con la palabra amor. Muy bien, corazón. Excelente. Ahora sí me voy con mi amiga Alesia. A ver, Alesia. Muy bien. Así como el cuadrado de mi amigo Declan. Excelente. Muy bien, mamitas. Ahí mía también he visto que ha separado a un costado todas las imágenes que empiezan y que no empiezan. Muy bien, Declan. Muy bien. Muy bien, Matías también. Muy bien, mi Rodri. Ahí también él puso al costado. A ver, Alesia, muéstrame imágenes. A ver, muéstrame alguna imagen que te haya gustado. Cualquiera, cualquiera. Abeja. Abeja. Muy bien. A ver, otra imagen. Otra, otra. Otra con A. Árbol. Árbol. Recuerda, mi amor, que siempre vamos a abrir bien la boquita cuando mencionamos la bocada A, ¿ya? Árbol. Árbol. Muy bien. A ver, amiga Alesia. Yo por ahí veo un elefante. A ver, enséñame ese elefante. A ver, mira. El elefante. Empieza con la vocal A. No, ese. Muy bien. No, mis. Sí. Excelente. Ven que ustedes me ayudan porque a veces mis ladies se confunden. Pero por eso tengo cada uno de mis anteriores. Adiós. Muy bien, corazón. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora me voy con mi amigo Ramiro. Este, Calep. Ramiro, buenos días. A ver, Calep. Vamos a buscar alguna imagen que te haya gustado, Calep. Vamos a traerla. Vamos a traerla. Una imagen que está pegada. A ver, trae una. ¿Qué letra es esa? ¿Qué es eso? Amo. Mira. ¿Cómo se llama esto? Amo. No, ¿Este qué? ¿Qué? Calaña. Unicornio. Unicornio empezará con la vocal A. ¿Calé? ¿Qué vocal empieza? Muy bien, mis. No, empieza con la U, dice mi amigo Calé. Excelente. A ver, Calé, vamos a traer otro. Vamos a traer otra imagen. Que empiece con la A. A ver, algo que empiece con la A. A ver, vamos a buscar. La vocal A. A ver, una imagen, mira. Una imagen que empiece con la A. Trenlo, trenlo. Ya, a ver, vamos a ver qué nos va a traer nuestro amigo Calé. ¿Cómo se llama? Calé. ¿Esto cómo se llama? A, Calé. No, ¿Este qué es? A, Aña. Muy bien. A, Aña. Empieza con la vocal A. Excelente, exploradores. Muy bien, Calé. Muy bien. Ahora sí, atentos a lo que les voy a mostrar a mi pantalla. ¿Ya? Una vez que ya se pararon todos, quiero que todos estén atentos a mi pantalla porque les voy a mostrar algunas cositas y algunas imágenes que también empiezan con la vocal A. ¿De acuerdo? A ver, atentos, atentos. A, A, A. A, A. A, A. Muy bien, exploradores. Atentos, miren. Ya hemos conocido la vocal A mayúscula. La A de Ana. También hemos aprendido, miren, la A minúscula. La que tiene sus dos bracitos. Y la que ustedes también han aprendido a hacer, ¿sí o no? Bueno, excelente. Ahora, vamos a ver las imágenes que empiezan con A. Yo lo voy a hacer junto con ustedes. A ver, ¿la A de qué? ¿Quién me ayuda? A ver. ¡Yo, yo, 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 yo. Mencióneme. No, no grites. Araña. A ver, le voy a dar clic a la araña si la araña también empieza a comer. Vamos a ver. Mira, mira, mira. El avión y la unicornio. También, araña. La araña. La arcoiris. A ver, le voy a dar clic a la arcoiris a ver si se puede mencionar. También, la araña de arcoiris. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. La avión, la avión, la avión. La avión, quédate con Alita. La avión. ¿La unicornia? Unicornio. No. No, la unicornia no. El avión. El avión. El avión. La mía está un poco sordita. Excelente. Ya me ayudaron. Ya sé que la A de abeja, la A de avión, la A de araña. Uno, dos, tres, cuatro. La A de araña. Cuatro, ¿por dónde se hace tu agua? Ahora voy a hacer clic a la araña. A A de 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 araña. Miren. ¿Qué peso del agua, A? Empieza con la vocal A. Voy a escribir la vocal A. A ver, aquí. A ver. Recuerden que subo, 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 luego bajo por la misma rayita, vuelvo a subir y le jalo un bracito. Abajo. Miren. Ya escribí la vocal A de araña. Abajo. 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 Otra vez la A voy a escribir. Subo, bajo por el mismo ladito, vuelvo a subir y le jalo su otro bracito. Abajo. Ya escribí, miren. A de araña. A de araña. A de abeja. Miren arriba. Tengo una alcancilla. Alcancilla. También voy a escribir la vocal A. Subo, bajo, vuelvo a subir y le jalo su bracito. Muy bien. Y ahí está también la A de avión. Excelente, exploradores. Vamos a continuar. Ahora, ustedes me van a ayudar. ¿Ya? Cada uno de ustedes va a encerrar. La A de A de caer está en mucho lugar, no la mía. Yo, por favor. Yomi. Yomi. Quiero participar, Yomi. Ah, un ratito, un ratito. Un ratito, corazón. Vamos a formar equipos de tres, de acuerdo. Y los tres van a trabajar al mismo tiempo. Vamos a unir a mi amigo. A ver, primero va a trabajar mi amigo Rodrigo. Este es el primer grupo, Rodrigo, Alesia y mi amigo Ramiro, los tres. ¿Ya? Este es el primer grupo. Un ratito, un ratito, voy a escribirlos a todos los corazones, a todos, ¿de acuerdo? Todos van a trabajar, pero en diferentes grupos. En la primera imagen, primero va a encerrar Rodrigo, luego Alesia y después Ramiro. Las imágenes que empiecen con A, solo una imagen por niño. El segundo grupo es Mía, Ale y Matías. Por ahí, por el mismo lado, por la misma rayita, por la misma rayita. El tercer grupo es Ian, David, Alejandro y Luana. Cuarto grupo, Zahid, Camila y Deca. Muy bien, voy a compartir la pantalla, atentos, el primer grupo, Rodrigo, Alesia y Ramiro. Los tres, atentos a la computadora. Cada uno va a encerrar una imagen que empiecen con la vocala. Pero primero lo va a hacer Rodrigo, luego Alesia y luego Ramiro. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. A ver, primero mi amigo Rodrigo, voy a encerrar una imagen que empiece con la vocal A. Voy a describir las imágenes. Ahí tenemos azul, tenemos estrella, tenemos agua, abanico, nariz y zapato. A ver, Rodrigo, enciérrame un dibujo que empiece con la vocal A. Solo Rodrigo, solo Rodrigo. A ver, vamos a ver, ¿qué imagen va a encerrar mi amigo Rodrigo? A ver, ¿este? Muy bien, Rodrigo. ¡A de agua! ¡Excelente! Ahora mi amiga Alesia. Alesia, a ver, vamos a buscar otra imagen que empieza con A. A ver, amiga Alesia. A ver, ¿este? Ahí está, azul, estrella, abanico, nariz. ¡Muy bien, Alesia! Encerró la A de abanico. Ahora me voy con mi amigo Ramiro. Él también va a encerrar una imagen que empiece con la vocal A. A ver, vamos a ver, ¿cuál va a encerrar mi amigo Ramiro? ¡Muy bien! ¡A de azul! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡A de azul! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡El primer grupo! ¡Un aplauso para mi amigo Rodrigo, Alesia y Ramiro! Lo hicieron estupendo. Ahora me voy con el siguiente grupo, que es Mía, Jalef y Matías. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te escucho, corazón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vamos con el segundo grupo! Y va a empezar, mía A ver, va a empezar Mía Vamos a encerrar una imagen Que empiecen con A Ahí tenemos árbol, rosa Oído León, anillo Y amarillo, muy bien Mía, encerró el árbol A de árbol Muy bien, ahora me voy Con mi amigo Caleb Algo que empiece con la letra A Empiece con la letra A Por favor, se van rayando Con los demás pequeños Agua Anillo Muy bien, Caleb Anillo, él va a encerrar Anillo, muy bien Encierra anillo, a ver Con tu dedo así, tócalo Anillo Amigo Caleb Muy bien Excelente Amigo Caleb Muy bien Ahora me voy con mi amigo Matías A ver, Matías ¿Estás preparado? A ver, Matías Vamos a encerrar Una imagen Que empiece con A A ver, mi amor Encerramos Muy bien ¡Muy bien, Matías! ¡Vamos a ver! ¡Excelente con el segundo grupo! Muy bien, Mía Muy bien, Caleb Y muy bien, Matías Ahora me voy con el tercer equipo Es que empieza Yandavid Alejandro Y Luana ¿De acuerdo? A ver Vamos a cambiar de imagen ¿Estás haciendo bien feas? A ver Empieza Yandavid Vamos a ver Yandavid ¿Alguna imagen que empiecen con A? Tenemos Ardilla Boca Boca Estrella Avión Chapato O astronauta Hasta acá Hasta acá De acá No me voy hasta aquí Así Bien, Yandavid Así No así De acá nada más Le llevo Para acá No regrese Vamos, Yandavid Vamos Así 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 Ahora me voy con mi amigo Alejandro A ver Estará mi amigo Alejandro por ahí A ver Alejandro La A de qué mi amor Nos queda Ardilla Boca Estrella Avión Zapatilla ¿Cuál empezará con la Bucala? Vamos a encerrarlo Muy bien La A de ardilla Ahora me voy con mi amiga Luana A ver Luanita A ver corazón ¿Dónde está mi amigo Luanita? A ver Luanita Muy bien Ella ha encerrado la A de avión Excelente Luana Un aplauso también para el tercer equipo Yandavid Alejandro y Luana Ahora Voy con el último grupo Que está mi amigo Zahir Camila Y Decla ¿Ya? Primero voy a empezar Con mi amigo Zahir Un ratito Vamos a terminar de borrar Muy bien A ver Ahora sí amigos Zahir Vamos a encerrar Alguna imagen que empiecen con la Bucala A Tenemos Mataja Estrus Corazón Anillo Cruz Zapatilla Agua Agua A ver Vamos Muy bien Muy bien Excelente Zahir La A de agua Ahora me voy con mi amiga Camila Camila A ver ¿Dónde está mi amiga Camila? Muy bien corazón Mira Nos queda Avestruz Avestruz Caja Corazón Anillo Cruz Y zapatilla ¿Cuál empezará con la Bucala A Camila? Ya Encerra con lo que empieza con A Anillo Muy bien corazón Anillo ¿No? Échalo 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 Espera Ya Hazlo otra vez Hazlo De encerra el anillo Hija Raya Rápido Para más Típico De reja Muy bien Vamos Camila Tú puedes corazón Vamos Ya Para allá Muy bien Camila Ya ves corazón Excelente Camila encerró la A de anillo Ahora me voy con mi amigo Decla A ver Falta mi amigo Decla ¿Dónde está? Vamos Decla Vamos a encerrar Ah Muy bien La A de avestruz Ya lo encerró mi amigo Excelente Muy bien amigo Excelente también el cuarto grupo Zahir, Camila y Decla Muy bien Ahora vamos a trabajar en nuestras hojitas mamita Antes de pasar a nuestra harina No, no, no Primero en la harina Disculpen Primero en la harina y en la pizarra mágica Hacemos el trazo de la A Muy bien Muy bien exploradores Todos hacemos el trazo de la vocal A en una mis Pero yo no tengo harina o mi hijo es alérgico No hay problema Le podemos echar arrocito o harinita también Si no tienen arena, harina Si no tuvieran menestras o pueden usar la quinoa que es bien finita ¿Ya? O arrocito Y vamos modelando primero con nuestro dedito índice Recuerden que es muy importante Dedito índice Ya, dedito índice, dedito índice Matías ¿Te escucho, corazón? ¿Te escucho, corazón? A ver A ver, vamos a hacer la vocal A ver Repetimos otra vez el trazo Movemos Movemos nuestra harinita Y hacemos otra vez A ver, Matías Quiero ver, quiero ver Subo Perfecto La mayúscula Muy bien Ahora vamos a hacer A ver La minúscula, Matías La minúscula Sube Sube Baja Baja Sube Y jala su rabito Excelente, Matías Muy bien Recuerden que es muy importante empezar con la manito ¿De acuerdo? Primero con el dedito índice Es muy importante ¿Qué pasó con mi amiga Camila Victoria? Corazón A mí no me gusta verte triste Recuerden, mamitas Que hay que tenerle mucha paciencia a nuestros pequeños Si no les sale, no hay problema Les va a salir Hay que tenerle mucha paciencia Yo quiero ver a mis niños felices Yo no quiero ver a mis niños tristes Quiero a todos con una sonrisita en la carita ¿De acuerdo, corazones? Muy bien, Mía Muy bien Muy bien Muy bien Rodrigo Ahí también está trabajando En la bandejita de harina Muy bien Excelente Haciendo la A mayúscula, mi amigo Muy bien Llamé Muy bien Excelente Ya terminé Muy bien, Dekra Sí lo he visto, corazón Ahí te veo haciendo la A La A minúscula en tu bandejita Sí, ya terminé Muy bien, Alejandro Ahí lo veo, corazón Ahí lo veo Muy bien Vamos, Mía Vamos a ir Muy bien Muy bien, corazones Muy bien ¡Guane! Muy bien, Luan Así lo vi, corazón Muy bien Muy bien, Dekra Muy bien Vuelve a subir y baja Muy bien No se preocupen, Miss Pero no me sale Hay que tener paciencia Hay que tener mucha paciencia ¿De acuerdo? Mucha paciencia Poco a poco nos va a salir Ustedes son unos niños muy inteligentes Recuerden Que todo lo que nos proponemos Lo vamos a hacer Muy bien Amigo, Ramiro Lo hizo con la Con la espuma de afeitar ¿No? Muy bien Amigo, siempre ahí Muy bien Excelente Recuerden que es muy importante Reforzar nuestra área sensorial Mamitas Muy bien, Rodrigo Muy bien La área sensorial Va a ser muy importante Que ellos Prenden primero Antes de pasar a nuestra pizarra mágica Primero con el dedo Con la harina Es muy importante Muy importante La A mayúscula, mi amor Ahora sí Nos pasamos a nuestra pizarra mágica Con nuestro plumón Y vamos a seguir modelando Y trabajar nuestras hojitas de aplicaciones Excelente, mis exploradores Muy bien Como ya lo escribimos en nuestro arrocito Y lo vamos a escribir en nuestra pizarra mágica También lo vamos a escribir en nuestras hojitas de aplicación ¿De acuerdo? Muy bien, Mía Ella tiene su bandejita ahí Recuerden que la bandejita de arroz De harina O de harina Siempre lo vamos a usar Así que Es necesario que lo tengan a la mano No solamente para las vocales También para las figuras geométricas ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien, exploradores Excelente A cada uno de ustedes Vamos a darle un aplauso Un aplauso grande a mis niños Muy bien Recuerden, mamitas Que cada niño Es diferente Imagínense tener el mismo hijo todos No, ¿no? Cada niño es especial Cada niño es único Aprende a su ritmo No importa si el niño Ya lo aprendió Pero mi hijo todavía No importa Pero mi hijo está disfrutando también ¿De acuerdo? Eso es lo importante Disfrutar de lo que aprendemos A diario Porque Miss Levy también está aprendiendo con ustedes Muy bien, Declan Excelente trazo, Declan Muy bien Muy bien Vamos a ir Subimos Ah, mi amigo está haciendo la A Pequeña Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Zahid Eso, Matías Ya ven ¿Cómo están chicos? Hablando y súper rápido Muy bien, Matías La A mayúscula Vamos, David Tú puedes Muy bien Vamos Todos podemos Vamos, David Tú puedes, corazón Si no, también le puedo coger la manito de mi pequeño Y voy modelando la vocal A De acuerdo Una vez que ya termine mi pizarrita Pasamos a nuestras hojitas de aplicación Muy bien, Luana A ver, Luana Vamos Subimos, subimos Sube, sube La arañita Sube, sube Sube, sube Baja, baja La arañita Baja, baja La arañita Y vuelve a subir Y sube Y sube La arañita Y luego Baja, baja La arañita Excelente, corazón Excelente trazo Muy bien Vamos, Ian, David Esa es mi amigo También le gusta jugar ahí Con la manito también Muy bien Vamos, Camila Victoria Tú puedes, corazón Sube, sube La arañita Baja, baja Muy bien Matías Excelente Ahora baja Ya, ahora baja Muy bien, Camila Muy bien, corazón Excelente Mis, Camila Sabes Yo no sé Que no quiere escribir No, tú puedes, corazón Tú puedes Yo te voy a mandar Mira Te voy a mandar Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Porque yo sé Que tú eres una niña Que sí puede Todos podemos Muy bien, Matías Excelente Muy bien, corazón Muy bien, Alejandro Vamos a hacer La A minúscula Mamitas Recuerden Recuerden que En todas las hojitas De aplicación Nombre y apellido Enligada Por favor Enligada Mis Pero mi pequeño Todavía no lo hace No se preocupen Mis Ya terminan Muy bien, Alesia Muy bien, corazón No te estaba viendo Hija Estaba su cámara Volteada Muy bien, hijita Ahora sí te veo Muy bien, Alesia Excelente Ahora sacamos Su hojita de aplicación Alesia ¿Ya? Ya Muy bien, corazón Acá está Mira Muy bien, mi amor Ahí está Excelente Ya lo hizo Muy bien A ver Les sigo dando La indicación Que estaba Diciéndoles Hace ratito Mamitas Todos Con nombre Ligada Todos Mis Pero mi pequeña Todavía no escribe Con letra ligada No hay problema Hay que escribirle Con plumón amarillo Y él lo va a repasar Todos los días Estamos trabajando Manito Atención Concentración Y también Ellos van a aprender A escribir su nombre De esa forma Todos los días En todas las hojitas De aplicación ¿De acuerdo? Muy bien, Alejandro Muy bien Por eso les mandé Las hojitas de trazos Esos trazos Les va a ayudar Bastante a modelar Y trabajar en harina También les va a ayudar Mamita Recuerden que el cerebro Aprende con los sentidos También Muy bien Muy bien Alejandro Muy bien Está bien Hijita Está bien Te estás esforzando Eso está excelente Muy bien Mamita de Alejandro Colóquenle En la pizarrita mágica Es en una hoja Escríbalo usted Con amarillo Y le pone una mica Y ahí transcribe Comprimón de pizarra Y eso lo puede borrar Es práctico para ellos Mis En las hojas de aplicación Es con la mayúscula Mayúscula No, no Todo va a ser con minúscula Todo Excelente Muy bien Matías Muy bien Alejandro Él está refrescándose Porque también Nuestro cuerpo Tiene sed Está tomando su agüita Muy bien Rodrigo Rodrigo Ha estado practicando Todos los días Su nombre Y ahora ya le ha salido A anillo La A de anillo Muy bien Luanita Excelente Muy bien Mía No llores Mía ¿Por qué lloras Corazón? No llores Mi amor ¿Ya? Vamos a sacar Tus hojitas de aplicación Corazón No lloremos No lloremos Mis Lady le manda Besitos a cada uno de ustedes Y abrazos fuertes Fuertes a cada uno de ustedes ¿Ya? No hay que estar triste No hay que llorar Muy bien Zahir Mi amigo Zahir ya terminó ¿Qué más? Mis Muy bien Vamos a armar nuestro cubo Los que ya terminaron de escribir Vamos a armar nuestro cubo ¿De acuerdo? El cubo Lo van a armar ellos Mamita No queremos el cubo perfecto Queremos que ellos lo recorren A su manera Yo quiero que ellas trabajen No las mamás Ellos tienen que trabajar Mis Pero todavía no recorta bien Le falta No hay problema Ellos van a recortar Y van a armar su propio cubo Hay que enseñarles Por dónde vamos a doblar Nada más ¿De acuerdo? Muy bien exploradores Vamos Vamos Corazones Yo sé que ustedes pueden Ya, ya Lo hice Yo la corté Muy bien Muy bien Ahora Mamita nos va a enseñar Por dónde doblarlo Para poder armarlo ¿Ya? Y con ayuda de goma Y con ayuda de goma y silicona Vamos A armarlo Por mientras Voy a colocarles un videito Excelente Vamos Exploradores Seguimos Ah, miren mi amigo Rodrigo Ya está terminando de armar su cubito Ahí está la vocal A Y las imágenes que empiezan con la vocal A Como dijo mi amigo Alejandro La A de amor Caleb Tu papá se llama Aldo Aldo empieza con la vocal A También ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama tu papá? Aldo Muy bien Aldo Y empieza con la vocal A A ver ¿Quién ¿Quién de ustedes su nombre empieza con A? Ahí ya veo la marita de mi amigo Alejandro Alejandro empieza con A Y también mi amiga Alessia No la veo pero Mi amiga Alessia también empieza con la vocal A Ahí está mi amiga Alessia, tu nombre también empieza con A, ¿cierto? Muy bien corazón A Muy bien corazón A de Alessia Excelente mis amores Ahora sí, miren Llegó el tiempo de decirnos un adiosito solo por un ratito porque vamos a regresar Para trabajar nuestra siguiente clase, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de refrescarnos, mi amigo Matías ya terminó, nos refrescamos un ratito, comemos una frutita, un vasito con agua o de repente un vasito con yogur y regresamos para nuestra siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Un besito?